Apenas he preparado, y tengo la impresión de que me va a pasar No haces el trato conmigo, y yo soy marido Y no voy a decir el trato, y no voy a decir el trato No se te quedé, cabona, te bello desde frunquina Tu Happy, Day rasis y the dragon Y me llame un reso, y no voy a decir el trato Y me llame el trato, y no voy a decir el trato Y me llame el que te befos, e me llame ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!